Tenemos Rift, tenemos Kuzalo ya, dale una vez Hay Kuzalo, hay Kuzalo, Kuzalo, aquí en Ria, aquí no tiene Voy, voy Voy a tirar el fuerte, pues nos montamos ahí No, no, sería bueno, porque aquí lo tengo en el frente Sería buen momento, Geralt No te voy hasta adelante, Geralt, ¿para qué te vas hasta adelante? Mira, mira donde cayó, mira donde cayó What the fuck Va cayendo en el fuerte, mira, caírono en el fuerte, caírono en el fuerte Cayó uno Bueno, gracias Toma el otro Bien, bien, bien Tengo que grabarla, marisco No te lo esperaba, no te lo esperaba 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 Papi, leí esa puerta importante, ¿eh? Sí, ayudo, ayudo Ayudo, 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 burda No te lo esperaba Bueno, muchachos, ¿cómo tuvieron esas estadísticas? Venga, no me di cuenta Ya voy a grabar, ya Buenas tardes Mira, nuestra Marina